La Biblia sí que ya me incitió tanto. Dos posiciones. No veo que da más. Si no, no me tenéis una hembra, tú lo haces o estamos mirando. Ya ves. Esa es para que, es que para nosotros... Sí, sí, dos masas de 7.1 kilos, está en el punto 2.0, la de 7. ¿Qué te ha dicho que está en el punto 2.0? ¿Qué te ha dicho que está en el punto 2.0? Y... La de 9 kilómetros, la 5.0. ¿Qué te ha dicho que está en el punto 2.0? ¿Eh? ¿No me cuento? ¿Qué te ha dicho que está en el punto 2.0? ¿Qué te ha dicho que está en el punto 2.0? ¿Qué te ha dicho que está en el punto 2.0? ¿Qué te ha dicho? ¿Vale? Si se calcula la fuerza de la sustancia, el sonido se las le va a estar en 5 kilos, y todo en el origen. No voy a tirar nada, todo muy bien. Sí, nada, hola. ¿Qué te ha dicho? ¿Ya ha hecho nada? ¿Qué te ha dicho? Sí, ¿qué te ha dicho? Con la suma de las fuerzas, la suma de las fuerzas. La fuerza gravitatoria siempre es masiva. Entonces la fuerza que hace la masa, le voy a llamar a la masa A y la masa A. La masa A hace una fuerza A y la masa A hace una fuerza A. También hace masiva, ¿vale? Entonces, la fuerza con la que la trae A es mayúscula con la masa 7 de esta por la masa de esta. ¿Qué distancia es de aquí a 5, partido de distancia? ¿Qué distancia hay aquí? 3... 2... Ah, sí. Ahora está en el 2. 2, 0. ¿Y la otra? ¿Qué? 1. Por 9, por 5, partido de 5, 4. Bueno, y en el momento que es 5. ¿Y ahí tiene que dar eso? y tiene que dar y cuando era 6,37 40m2 en la rodilla y medio Y de pie en el caso Siento la fuerza en mi El 1 El 2 El 4 El 5 El 5 7 por el Ebonofi a mi me da vergüenza 7 por el Ebonofi yo que se, llevamos cosas dificiles